Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un resumen con las últimas apuestas que estuve haciendo en la Super Mayor No las pasé al grupo, porque ni bien que era el grupo, pasé una bet Y esta bet la fallé, perdí mucha plata Y ya no estaba apostando Hasta que logré conseguir unos 20 dólares para volver a apostar Con lo que pude recuperar un poco de lo que había perdido Gané casi todas mis bets, para los que piensen que no es mi cuenta También subí mi fotito con mi cuenta, con el nombre No muestro esto de acá arriba porque está en rojo El handicap que aposté y que pasé en los grupos Que fue una bet, solo una bet, la fallé, perdí mucha plata Esto por apostar todo lo que tenía Me arriesgué demasiado, pero ya estoy tratando de recuperar lo que perdí Y esto es como se apuesta A veces ganas, a veces pierdes A veces te matas en una bet Que era fácil Y ahora, las bets de ayer Que sí acerté a todas, excepto No, sí acerté a todas Pero no aposté Las pasé a algunos inbox Y no las pasé a los grupos porque yo las miraba muy riesgosas Pero sí salieron Las que yo aposté solo fue handicap a PSG Y un poquito match winner La de Vichy Gaming, iba a apostar Me quedé dormido, no pude Y la última de TNC vs Optic Optic le gana 2-0 Pero yo pensé que iba a quedar un 2-1 Igual a favor de Optic Aposté un poco al handicap A que TNC le gana un juego No cedió, perdí plata Pero a los que les pasé las bets por inbox Paso solo match winner Y a veces handicaps Les acerté a todas No las pasé como ya les menciono Porque estaban un poquito trancas los juegos Al menos la de TNC vs Optic Pensé que iba a ser más reñida No pensé que iba a ser un 2-0 Pero bueno, ya es TNC dos veces Que me está haciendo perder dinero Así que Hasta aquí este video Hoy día no va a haber bets Porque es el descanso de la Super Mario Mañana ya comienza el evento principal Y ya voy a pasar las bets De los juegos Que van a jugarse ese día Me falta ver los juegos Como ya les mencioné de Vichy Gaming Contra Newby TNC vs Optic No vi los juegos Me quedé dormido Y los juegos de ayer Me falta ver creo Alguno de Liquid Voy a acabarme de ver todos los juegos Para poder sacar mejores las bets Y voy a publicar en los grupos Para que ustedes opinen A ver si me siguen en esas bets O van a apostar en contra No sé Ahora Esta página Que me he hecho y se preguntan Donde he puesto dinero real Es Unibet Pero Todavía no logro retirar mi dinero Pero sigo esperando a que Me acepten mis Mis documentos Por así decirlo Para que me puedan mandar mi dinero No sé qué tiempo más voy a esperar Esto ya está casi un mes Y a ver Pues si es que me Me pagan lo que he ganado Si es que logro retirar el dinero Voy a subir un video Y les voy a recomendar la página Para que puedan apostar Porque Si hay un montón de juegos De eSports Pero Hay restricción al momento de apostar Por ejemplo Tú quieres apostar Digamos 100 dólares Un juego Los operadores No te permiten hacer eso Te permiten apostar Digamos 20 Y te dicen 80 Podemos mandarlo A que se Por así decirlo Se confirme Con los operadores Y a veces no se confirma Te dice No se pudo apostar O a veces te dice Sí Pero eso es algo Muy molesto Deberías poder apostar Todo lo que tú quieras Sin límites Pero Estos son desventajas De esta página Por ahora no me pagan Por eso no subo el video De cómo apostar en esta página Cómo apostar dinero real Y bueno Hasta aquí este video Si les gustó Suscríbanse al canal Denle me gusta Síganse en la página de Facebook Y si quieres entrar a los grupos Mándame un inbox A la página de Facebook Es gratuito Entrar a los grupos Al menos por ahora Que solo estoy pasando pocas bets Ya en vacaciones Vamos a curar cupo Como antes ¡Gracias!